Club Deportivo Águila anunció en sus redes sociales el traspaso al fútbol argentino de su futbolista Tomás Granito. El mediocampista salvadoreño se convertirá en 2023 en un nuevo legionario, ya que el conjunto argentino All Boys pagó la cláusula de rescisión para hacerse con su ficha. Granito cuenta con pasaporte argentino, ya que su padre es nacido en ese país sudamericano. Esto facilitaría mucho su llegada a la segunda división argentina. A sus 29 años, Granito cuenta ya con mucha experiencia. Sus inicios fueron en el fútbol universitario estadounidense. Posteriormente pasó por las reservas de varios equipos de la MLS, como el FC Dallas, Portland Timbers y Sporting Kansas City. También pasó por la USL, donde jugó en el FC Edmonton, en el Miami United y en el Miami FC. Sus últimas dos temporadas han sido en el fútbol salvadoreño, donde ha vestido la camiseta de tres de los cuatro grandes como Luis Ángel Firpo, Club Deportivo Faz y Club Deportivo Águila. Con la selección salvadoreña, Granito fue seleccionado juvenil sub-20. En 2019, debutaría con la selección mayor cuscatleca, con la cual, hasta la fecha solo ha jugado tres partidos amistosos. Granito estará viajando los próximos días a Buenos Aires, para ponerse a las órdenes del entrenador Pablo Frontini. Con su llegada al All Boys, Granito se convertirá en el segundo futbolista salvadoreño, en jugar profesionalmente en el fútbol argentino. El primero fue el delantero Roberto Bundio, también de ascendencia argentina, que en los años 80's, jugó en varios equipos del ascenso argentino como Deportivo Armenio, Alumni y Alianza Cutral Co.